Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Este juego de la edad, un juego de estrategia, ambientado más o menos por la edad media, en la época de las cruzadas. Y continuamos con nuestra... con una batalla que habíamos dejado en el antiguo capítulo a medias, en el que tenemos... queremos hacernos con este ducado entero, ¿vale? Y así unir estas dos tierras, bueno de hecho ya tenemos tres, ¿no? Espérate, espérate, sí, esta tierra de aquí que también está un poquillo más abandonada, ¿no? Pero primero habíamos conquistado esto, después esto, y ahora lo vamos a unir por aquí por el sur, para que se encuentren un poquito más unidas, ¿vale? Pues vamos a continuar con la batalla. Ya, estábamos recuperando esta tierra que nos la habían quitado los enemigos, mientras nosotros nos hacíamos pos con su capital y haciéndole bastante daño. Ahora vamos a recuperar lo que es nuestro, mientras ellos... no sé lo que estarán haciendo, ¿eh? Ellos se están reuniendo por aquí. Creo que van a volver a atacarme. O por lo menos eso sería lo más inteligente, ya luego otra cosa es que lo sea. Esto ya está, 104, hemos vuelto a tener el control nuestro. Tenemos un 55, pues vamos a ir a por su... Bueno, claro, como estamos intentando conquistar el ducado entero, ¿no? El Yarlon de... Sí, es el ducado este entero. Entonces, claro, nos van a dar mucho más puntos si lo tenemos... Todo... Todo lo tenemos nosotros. Ahora vamos a luchar contra... Contra una incursión, ¿vale? Una batalla un poco tonta, ¿no? Pero eso nos puede... Bueno... Vamos a luchar porque eran muy pocos, ¿no? Pero que si realmente luego empiezan estos también a dar por culo y empiezan a venirse para acá... Mal asunto. De hecho, fíjate. Nosotros vamos a tardar menos, ¿verdad que sí? Dime que vamos a... 325 y ellos... 154, ¿no? Espérate, vamos a intentar... Dividirlo en dos. Y es... Que si lo divido en dos y... Espérate, tendría que elegir este, espérate. Entonces, este de aquí lo vamos a volver a dividir en dos. Y vamos a coger... Los... 1100 y pico, lo vamos a mandar aquí. Y de aquí también los 600. También. En esta batalla, ¿vale? Es que ahora se ha quedado, me ha igualado. Espérate, tío. Ya no me gusta esto, ¿eh? Bueno, si vemos que es eso, enviamos refuerzos, ¿vale? Vamos a estar atentos. No, sí. Ganamos, ganamos. Nuestro campeón murió, vaya, hombre. No se puede hacer nada por él. Lo siento. Se muere el consejero. Se ha muerto el consejero. Vamos a ver... Canciller. Por eso no me gusta tener a los cancilleres. Y lo que viene siendo a todas estas personas... En los campos de batalla. Porque es que al final mueren. En estas batallas mueren. Entonces es mejor... Le herida mi campeón. Joder, otro más. Vale. Lo hemos ganado. Combatentes muertos. Lo siento, tío. Esto... Estamos mermando, estamos mermando sus fuerzas. Y aparte, ya no creo que pueda... Ya sé que de verdad que con... Este sigue siendo 500. Eso casi sigue siendo 600. Le hemos minado bastante, pero no es lo suficiente. Hemos ganado al... Al... Que esta que es nuestra... Con cubina, vale. Sí, concubina. Pero es que aparte es... A esta persona a la que hay que caerle bien. Aunque no tengamos ahora mismo beneficios, ¿vale? Porque como no tiene... Como no tiene, digamos que... Cosas eclesiásticas, ¿vale? Pues no nos puede dar absolutamente nada. Pero siempre es bueno llevarse bien con todo el mundo, ¿vale? Puedo llamar a mi aliado. Tengo pocos caballeros. Pero vale, vale, vale. Nada interesante por ahora. Esto de estar por encima del dominio, eso ya lo sabía yo. Tampoco me preocupa. Y ahora ya que tenemos el favor de ella, vamos a ver cómo están nuestros... Nuestros vasallos. Hombre, a ver... Ni bien ni mal, ¿no? Es decir, le caemos muy bien a nuestro hijo, pero luego a... A esto habría que ir mejorándoselo y a este habría que mejorarlo del todo. Ah, pero no se puede ganar porque es un niño. Bueno, vale. Bueno, entonces a ti mismo. A ti misma nos... Vamos a empezar a ganarte. Para tener más... Más... Más mejor. Caerte más mejor, ¿vale? Que yo ya tengo 34 añitos. Nuestro hijo... Va a ser el que lo va a heredar. Y mi hijo ya está comprometido, tío. Bastardo. Veo, tío. Vaya novia que te ha echado, ¿no, tío? Se ha echado una novia... Pero guay, guay. Conocido hecho prisionero. Vale. Esta batalla ya... Ganada, ¿no? 290. Vienen para acá también. Esto yo no sé por qué vienen, ¿no? Si es que no son ni aliados ni tal. La mayoría de edad de Eduardo. Con su mayoría de edad terminan las clases que daba Eduardo, ¿vale? Entonces, ¿en qué se nos ha convertido? En el toque de mida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y este es mi hijo y heredero jugable. Toma ya. Sí, 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 sí. Este es un buen personaje ahora, ¿eh? Vamos a verlo. Espérate que lo veamos a parar. Un 13. Pues tampoco es tanto, ¿eh? Más bien... Más bien es tirando a... A mediocre, ¿eh? Es que simplemente es bueno. No es ni excelente ni nada, tío. No, qué vale. Bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, chico? Persona se puede... Ah, bueno, porque está comprometido. Es que está comprometido con esta. ¿Y quién eres tú? Es que a lo mejor te digo que no, ¿eh? Vamos a ver. Esta es sin títulos. Es decir, que no me proporciona ningún... No me va a proporcionar nada, ¿eh? ¿Y si cambiamos? Ah, no. Sí, ¿no? Es esta de aquí. Kenza. Vale, le da una alianza, pero con un vasallo que nosotros ya tenemos. Vamos a decir que tampoco... Espérate, a ver. De verdad, hijo mío, te has ido a casar. Te has ido a casar con el peor, ¿sabes? Porque realmente no vas a tener una mierda. Porque este muchacho, a no ser que muera o le pase... No, es que ni siquiera ni con esa. ¿Y yo por qué puedo yo elegir? ¿Quién es este? Pero si no es de mi familia. ¿Puedo yo elegir también dónde...? Ah, pues mira. Eso yo sí que no lo sabía. Vale, entonces, espérate. Nuestro hijo. Estábamos viendo a nuestro hijo. A nuestro inútil hijo. Y a su planificadora compasiva mujer. Pues yo qué sé. Es que no... Romper compromiso. Gasto... Así es el matrimonio que te han dado, hijo mío. Que te den por culo, hijo. Te has casado con una mierda, tío. Te has casado con una mierda. Tío. Bueno, ya está. Venga, vamos. Esto ya está a punto ya. 290. Esta batalla de... De pacotillas. 290. Listo, chicos. Y ya con esto ya tenemos el 100%. Exigimos la exigencia. Y... Hemos conquistado... Hemos conquistado... Señores, señoras y señores. ¿Vale? Eh... Selving. ¿Vale? El... El antiguo condado de Selving. Que había empezado siendo Blenking. Se ha ido expandiendo poco a poco. Y ahora ya tiene bastantes tierras. ¿Eh? Bastante... Pero bastante, bastante, bastantes tierras. Entonces... Tenemos... Dos... Dos tierras. A ver, espérate. Vamos a dejarlo aquí. Porque este debería de salir ya prisionero. ¿O cómo va esto? Espérate, prisionero. Le ofrecemos dinero. Nos va a dar 50 por su rescate. Nos va a pagar a nosotros... 230, 230, 230, 230, 280. ¿Vale? Ha pagado su propio rescate. Ya ha salido de la cárcel. Y... Bueno, le caemos bastante mal. Es nuestro vasallo. Es nuestro vasallo. Porque lo hemos conquistado el ducado. Pero... ¿Y este ducado de aquí? ¿Qué pasa con este? Somos nosotros... El... El señor de... De esto. Que no nos interesa. Cosa que no nos interesa... Ah, espérate, 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 espérate. Es que ya no me acordaba yo de esto. Vamos a ver. Es que tengo exceso de... Le... De... De condado. Y es que ya se me había olvidado de que es que mi padre había muerto. Y es que me iba a dar a mí mismo unas tierras que ya me pertenecen. Vale, perdona. Es que estoy un poco todavía... Estoy un poco dormido, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que nos pertenece a nosotros. Eh... ¿Qué... ¿Qué condado nos pertenece, vale? Entonces nos pertenece. A ver si nos acercamos un pelín. A ver. Escaña. Esta de aquí. Escaña. Blenkin. Vale, perfecto. Eso era uno de los que me interesan a mí. Después está también ese de ahí arriba, que no... No le veo mucha utilidad. Y ese de ahí. Y este de aquí. Entonces, estos tres del norte. Estos tres del norte. Bueno, yo tengo que dejar dos. Yo tengo que dejar dos. Pues esos dos... Esos dos ya van a caer sobre mi hijo ya, ¿vale? Vale. Porque encima de guerrero tiene poco. Entonces a ti te vamos a quitar de guerrero en cuanto podamos y así tú no vas a ir nunca a las luchas. Y te vamos a dar... Ah, es que también, también es verdad una cosa. Espérate. No le voy a dar, no le voy a dar absolutamente nada. No le voy a dar ahora mismo absolutamente nada de nada. Podemos elegir. Telegram, Glam, Block. Límite. Ahora eso lo vamos a solucionar. Y cómo protegerse de las conjuras que realmente ahora mismo no hay... Ah, bueno, conjuras. Las conjuras se refieren a las conjuras que van a hacer contra mi persona. Y esta, la jefe de espías, va a ser la que va a intentar desbaratar las conjuras que van a hacer hacia mí, ¿vale? Entonces, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos exceso de territorios. Y se los tengo que otorgar a alguien. A alguien que le tengo que caer bien. Este tiene un territorio. Le damos dos más. Le damos este y este. Así seguro que le caeríamos mejor. Lo que pasa es que... A Sastrú, Nórdico... Venga, va, que sí. Venga, va, que sí. Que le vamos a dar estos dos. Que sí. Que se lo damos, que le caemos bastante mejor y así evitamos que... Que haga tonterías, ¿vale? Y así es como lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Volver a recuperar a nuestros soldados. Se puede usurpar el Jarlon. Se lo puede usurpar a esta persona, ¿por qué? A ver, espérate. Que ya me estoy perdiendo. Ah, esta persona. Que esta persona... Esta persona está aquí. Se la podemos usurpar. Y dice, al usurpar... Ah, vale. No, sí. Bueno, al usurparse... Yo gano 300. Y él perderá 50 de opinión, claro. Pero a mí, como me sudo la polla, lo que tú pienses de mí, porque ya bastante cabreado va a estar. Menos 50 me va... Ah, y coste 250. Ojo, 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 ojo. Que el coste son 250. Vale, que son 250 y ganamos más prestigio, ¿eh? No, 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 no. No me interesa ahora mismo, espérate. No, no. A ver, no es que no me interese. Me interesa muchísimo. Lo que pasa es que no a costa del dinero ese. Cultura. La cultura ya no se puede mejorar más. La cultura ya no se puede mejorar más. Y este hombre, pues, es el que está cabreado con nosotros porque, bueno, porque le hemos... Le hemos hecho una putada, ¿vale? Y posiblemente luego si vamos y le conquistamos esto, también nosotros nos llevamos un buen pellizco. Pero nosotros lo que nos interesa ahora va a ser pasar un poquito el tiempo para nosotros recuperar el ejército. Porque el tema de la tregua ya ha terminado. Ya ha terminado. Y este hombre sigue estando... Bueno, ahora mismo dice que estamos similares, pero eso es mentira. Eso es mentira. Aparte de que nosotros también podríamos ahora... Podríamos mejorar... ¿Por qué tengo dos build? De verdad que tengo dos de estos, tío. No me lo creo. Luego, uno de ellos va a tener que desaparecer, ¿eh? Y estos son infantes ligeros. Y podemos aumentarlos por 90. Sí, lo vamos a hacer. Tengo todavía 200. De prestigio. Sí, sí. Es que no sé por qué dice... No, ya sé por qué lo dice, vale. Es por los aliados, vale. Pero es que los aliados suyos... Los aliados suyos es que no van a ir... No van a ir a la guerra, ¿eh? Sus aliados no van a ir a la guerra. Entonces son... Tres mil y pico. A ver, este dice... Negociar alianza. Propongo con entusiasmo formalizar los lazos que ya nos unen mediante la firma de una alianza entre nuestros reinos. Es que no sé si me interesa, ¿eh? No, no me va a interesar hacerme aliado de mi hermano porque... A mi hermano al final, tarde o temprano, lo voy a... Me voy a quedar con... Con Kotlan. Me ha gustado mucho, hombre. Ahora mismo, digo... Su madre se ha muerto. Por avanzada edad. Por lo menos ha muerto de mayor. Tres mil trescientos. Tenemos que esperar un pelín más. Vamos a esperar un pelín más. A ver, demostración de autoridad. Mi amigo cacique porfrafar... Joder, qué feo es, ¿no? El pobre tico. Este es mi mariscal, vasallo y campeón. Toma. Llevo un tiempo rondando mis reuniones del consejo, conociendo su interés en los asuntos del liderazgo. Me temo que está esperando que lo impresione, ¿no? Me digo, vamos a saludar. Discutimos métodos de comunicación. Gana veinte de opinión sobre mí y yo gano estilo marcial cincuenta. Eso no está mal, pero ya le caemos bien, ¿no? Y gano cincuenta y la posesión de Blenky obtiene figuras respetadas durante dos años que le da impuestos. Sí, sí, sí. Vamos a saludar a los reclutas. Sí, 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 sí. Mil trescientos, me esperamos un mes más. Venga, tres mil doscientos, venga, ya está. Suficiente, ¿eh? Suficiente. Entonces, vamos a coger la bandera, vamos a llevárnosla aquí y a este buen hombre le vamos a declarar la guerra. Vamos a pararlo. Y no podemos, por el ilustre, subyugar. Subyugar. Es que hace falta quinientos, tío, no tengo... Pero esto... Esto sería, alguna vez sería interesante. Pero por ahora vamos a ir quitándoselo poco a poco. Se lo vamos a ir quitando todo. A ver. Le quitamos esto. Esto parece bastante más grande, ¿no? Y ya le dejamos ahí rodeado y esquinado. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a declararle la guerra por eso. Vamos a reclutar a nuestros soldados. ¿Podemos llamar aliados? Sí, pero no nos apetece. A ver. Que vienen para acá. Se van a quedar ahí. Vamos a atacarle. Que nosotros tenemos... Muchos más soldados. Por eso posiblemente ganemos. Otra vez, no he visto... Para quitar a nuestro hijo, ¿eh? Que es que, ojo, cuidado. Que es que nuestro hijo puede morir en una de estas batallas, a lo tonto, ¿eh? Nuevo... Nuevo... Ganante... Lo desbloqueamos. Sí, es que no me acordaba, tío. No me acordaba que es que... Mi hijo... Que ahora soy yo, ¿no? Por así decirlo. Combatientes capturados. Perfecto. Prisioneros. Este, ¿qué me van a dar? Nada. No me dan nada, tío. Están huyendo al mar. Dice... Nunca pensé que me sentiría tan unido a Gran Cacica Profan como estos últimos años. En múltiples ocasiones ella ha demostrado ser una mujer franca y de confianza que ha pensado siempre en lo mejor para mí. Muy bien. Qué bien, ¿no? Se hacen amigos, pero gano estrés porque soy tímido. Sigo sin estar convencido y gano estrés simplemente. No, pues, mira, aunque... Aunque gano un poquito de estrés, pero mejor ser amigos. Ya, de hecho, de hecho, lo que vamos a hacer también va a ser ya empezar a... Bueno, no podemos porque estamos liderando un ejército. Espérate, ojo, ¿eh? Es que somos los líderes del ejército. Sí, señor, tío. Bueno, esto se tiene que acabar sí o sí, ¿eh? Bueno, a ver. No. Es que también... Es que también lo que pasa es que yo soy marcial. Soy bastante marcial. La verdad es que no me gusta tener un personaje marcial porque la verdad es que si va a la guerra puede morir. Puede morir con bastante facilidad y sobre todo si es valiente. Pero nos lo vamos a jugar en esta partida, en esta dinastía, ¿no? El siguiente, nuestro hijo, sí que es diplomático. O por lo menos vamos a intentar hacerlo administrativo o diplomático, ¿vale? Así poco a poco. Y entonces ya iremos cambiando. Pero es que este personaje es que ha salido así y vamos a seguirlo, ¿vale? Mantiene el rasgo honesto, falso o humilde. Pues no, con... Honesto me parece bien. Va, honesto está muy bien, ¿eh? Mira, están intentando atacarnos, qué monos. A ver. Y si nosotros dividimos en dos... Dividimos en dos. ¿Qué ha pasado aquí? Espera. Hemos dividido aquí, espera. Este es el de 1500 y si lo mandamos para acá... Tarea finalizada. ¿Qué es lo que ha finalizado? Ah, el control. El control. Pues tenemos bastantes zonas, bastante feas, ¿eh? Vamos a mandarlo ahí. La gran cacica Edita ha ganado el rasgo de embarazada. Vale, aquí supuestamente nosotros vencemos. Joder, tío. ¿Habéis visto lo que ha puesto ahí? Lo estranguló con sus propios destinos, tío. Qué bestia. Vale, nosotros vamos a ir con el otro ejército. Vamos a ir a lo que realmente nos va a dar puntos, ¿vale? Que sería obtener este territorio. Este ya está conseguido. Nosotros vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Vamos a ganarles a estos... Pues eso... Es que lo que pasa es que son... Son... Son asaltadores, ¿no? Pero bueno. Vale. Vamos a hacer una posible batalla. Sí, vamos a hacer una batalla aquí. Porque ellos han tenido que huir rindiéndose hasta aquí. Y justamente nosotros, nuestro objetivo era llegar al mismo punto. Entonces le vamos a dar como una doble paliza, ¿vale? Vamos a darle una doble paliza. Ya se han quedado en 300. Nosotros creo que tenemos ahora tres prisioneros. Vamos a ver si podemos ganar dinero por alguno de ellos. No, no. Y entonces vamos a ganar temor, ¿no? Vamos a ganar temor. Y este... Uf, espérate, espérate, espérate. ¿Y este por qué? Dice... Gano temor. Gano bastante, 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 bastante piedad. Pero ¿y por qué me da... Joder, tío. Me da... Me da... Bastante piedad. Eso... Y pierdo estrés, tío. De puta madre, tío. Más... 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 Más prisioneros como usted, señorita. Pero es que ¿a quién me he cargado, tío? No sé a quién me he cargado, pero tenía que ser alguien... Alguien importante, ¿eh? Estos dos ejércitos los vamos a unir. Porque yo no sé ni por qué se han separado. Que son los míos, de hecho, ¿no? Ahora estos también están intentando luchar. Mi hija, Saga. Se llama Saga. Pues sí. La Saga Crepúsculo. Venga, vamos. Eh... Sí. Venga, va. Que se vaya, va a seguir. Mi hija Saga. Vamos a ponerte que seas aquí erudita. No por nada, sino porque me da la negra por eso, ¿vale? Eh... Pausa estratégica. Estoy sentado delante del mapa con el cacique Forfran y cacique Agil. Eh... Mientras hablamos de la estrategia para la próxima guerra. El Pornhra señala con impaciencia los objetivos principales donde debemos enviar inmediatamente a nuestras partidas de pillaje para saquear. Mientras, Agil murmura nerviosamente cómo evitar enfrentamientos innecesarios y emprender una guerra de desgaste. Es mi derecho a decidir nuestro plan de acción. Vale, entonces... Hombre, a ver, me gusta mucho más el de Agil, que es la... Bueno, el vasallo este. Prefiero, prefiero... No por nada, sino porque digo... ¿Para qué, no? ¿Para qué meternos...? Entonces, cacique Agil, digo, prefiero usar el de cacique Agil. Evasión mejorada, vente de opinión sobre mí, ganas... Evasión mejorada. Pa, pa, pa. Y el otro, mis comandantes pueden actuar como mejor, vean. Y los dos se llevan mejor y obtengo todo. Venga, pues, ala, listo. Me llevo bien con todo el mundo. A ver, cacique no ganada. Claro, sí, ya le llevamos... Ya le caemos bastante bien. Vamos a ver aquí los vasallos. Al niño no, a este... Vamos a ganárnoslo. Vale, perfecto. Este, este... Otra batalla ganada, posiblemente, ¿o qué? Pocos caballeros, eso también lo tenemos que ya solucionar. ¿Un tutor para... Pues yo mismo. Educa tu vástago. Espérate. Educar vástago, este, ¿quién es? Este es un hijo. Ya está, ya habría visto. Es que no me habría dado cuenta de que estaba por ahí perdido. Guerra declarada. No han declarado la guerra, tío. ¿Quién es? Ostras, tío, que no han declarado la guerra, ¿eh? Ah, ostras, tío, pues... No han declarado la guerra, dice que... ¿Quién? Sobre el cacicazo de Scania. Es decir, por esto. Y no han declarado la guerra un... Un ducado, un ducado del reino de... De... Bueno, sí, de... De Suecia, ¿no? Y son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Pues... Pues reunir las tropas. Reunir las tropas y ahora sí que de verdad que sí que voy a llamar... Vamos a dejar que esto fluya un poco. Esta guerra la tenemos ganada. Esta batalla ya la tenemos ganada, pero no han declarado la guerra porque no han visto débiles. Entonces, ¿puedo llamar al cacique Forfarm a ver... Este tenía mil soldados. No, espérate. Es que yo tenía... Yo tenía un aliado bastante más potente. ¿Por qué no aparece por aquí o qué? Un aliado según a la guerra. Eso ya me lo... Me lo lia yo. Ya son dos mil novecientos. Tío, espérate. ¿Dónde están mis aliados? Este, este. Este y este. ¿Qué ha pasado con mi potente este, tío? ¿Por qué este ya... ¿Por qué ya no me llevo bien con él? Ostras. Ostras, tío. Espérate, espérate. Tenemos... Tenemos una estrategia, ¿vale? Tenemos hijos. Entonces, mi hijo y pupilo no... No está casado con nadie. No está casado con nadie. Y este... Este, ¿dónde está? Y son mil... Son mil seiscientos. Sí que me gusta este, ¿eh? Sí que me gusta este. Entonces, creo que este va a ser... Con su hija mayor, posiblemente, ¿no? Entonces, espérate, a ver. Estamos hablando de que... Ah, no. Va a dar lo mismo. Hija, hija o hijo. Va a dar lo mismo porque tiene un... Vig... Que es su heredero, ¿no? Vang. Coño, es que tiene cuatro más, tío. Es que tiene once hijos, tío, tío. Este es que no ha podido aquí pararse más. Bueno, pero es que son todas hijas, ¿no? En verdad, esta es... Esta es mujer. Esta es mujer. Mujer, 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 hombre. Mujer, mujer y mujer. Y si se muere esta... Álbor sería... Ah, pero es que ya tiene... Ya tiene marido, tío. Buah. Bueno, da lo mismo, tío. Sí, ya da lo mismo. Entonces, que por lo menos que sea joven, ¿no? Porque si tú tienes 14 años y esta tiene ya 24, venga, pues con la de 17. Y estamos, pues... Pues estamos creando aquí una alianza. Vale. Entonces, con eso conseguimos dos cosas. Una alianza... Mira, vamos a llamar a nuestro hermano, ¿no? Nuestro hermano que tiene ahí 400 soldados. Sobre el cacicazo de Scania. Va a aceptarlo. Puedo llamar a dos aliados. A este de aquí. Que tiene 600 soldados. Pues venga, vamos para allá. Llamar a la guerra. Y al nuevo. Que tiene 1600. Que este sobre todo el que me va a... Más, más, más me va a ayudar. Y vamos a ver. Vale, nosotros ya hemos ganado una batalla. Espérate, vamos a terminar esta batalla ya de aquí. Los aliados se me están uniendo a la batalla. Los aliados se me están uniendo a la batalla. Vamos a dejar esta ganada ya. Vale, ya está. Venga, vale. Entonces, esto ya imponemos la exigencia. Imponemos la exigencia. Pon. De acuerdo, ya hemos ganado. Entonces, cogemos. Y nos vamos a ir todos juntitos. A Scania. Pero espérate. Cuando digo juntos es juntos. Entonces, espérate. A ver cómo vamos aquí. Es... Vamos 5000 a 3000. Vale. ¿Buscamos una alianza más? Por si las moscas. A ver, ¿tenemos también aquí prisioneros? No, prisioneros no. No tenemos prisioneros. Vamos a ver. Y los juntos ya. Ahí estáis. Os juntáis. Estáis todos bajo el mismo... El mismo nombre. Y nos vamos a ver todos aquí. No, tío. No. Pero aquí en el mar, tío. Aquí en el mar. En el mar. En el mar o aquí, sí. Me gustaría aquí. Aquí, aquí. Aquí está bien, sí. Entonces, aquí vamos a tener unos aliados que ya son 600. ¿Y dónde están mis otros aliados? Es que los de ranes ya no son ni siquiera nuestros amigos. Claro, porque se habían muerto, tío. No. Y estos se han equivocado. Pero bueno. No, no. No te vayas más para el norte. ¿Por qué te vas a estar yendo para allá? ¿Y esto? Ah, y estos son aliados nuestros. Vale, vale, vale. No, no, no. Veniros para acá. Veniros para acá. Bastaco de mi dinastía. Entonces, este es mi hijo y heredero jugable. Ha tenido a una hermosa hija, ¿vale? Que la vamos a llamar porque esta sí que va a ser nuestra hija futura. Nuestra... Bueno, será nuestra hija cuando nosotros consigamos a este buen hombre. Y se va a llamar Jaida. Venga. Jaida. Jaida con H, ¿vale? Jaida. Vamos a continuar a ver si vienen. Porque estos de aquí también van a venir. No sé por qué. Veniros para acá. Así que no entiendo esa jugada vuestra, tonta. Aparte que me van a quitar... Por supuesto que irá, sí. Por supuesto que irá, sí. Por supuesto que irá, sí. Sí, son invitaciones que nos están invitando a nuestro hijo a banquetes, ¿vale? Por eso no lo dejo leer. Porque ahora mismo estoy concentrado en una batalla, tío. A ver. Chicos. Me entusiasmaría muchísimo. Porque si yo voy aquí, es que tenemos una batalla bastante igualada, ¿no? Ya nos han ganado el territorio de Scania. Pero no nos preocupa, ¿verdad que no? Niño de regreso. Porque ya ha regresado del banquete. Vale. Tenemos a nuestro hermano. Tenemos a nuestro hermano aquí. Vale, que somos mil... Yo creo que somos... Tres mil frente a dos mil, ¿eh? Yo no sé por qué... Porque mayor calidad, ¿no? Mejor comandante militar. Más rasgo de comandante. Y eso que mi hijo está bastante petado, ¿no? No sé, tío. Tampoco me parece a mí muy justo todo esto. El caso es que sí, que sí. Que vamos a ganar, pero con... Con un poquito de dificultad. Sobre todo porque están haciendo estas tonterías de irse yo no sé a dónde, tío. ¿Por qué? ¿Por qué os vais por allí, tío? No lo entiendo. No, ¿y ahora dónde van? No, no, no. Hay que detenerlos, ¿eh? No, no, no los voy a alcanzar, ¿eh? No los alcanzo, ¿eh? Y no sé a dónde se van a ir. Se están yendo aquí. Se están yendo allá, tío. Pero no vayáis, no vayáis. No vayáis por el... No, no vayáis por tierra porque vaya a tardar... Vaya a tardar precisamente lo que vosotros ya sabéis, tío. Ay, cagón, Dios, tío. Ya tenemos aquí todos los soldados, ya los tenemos aquí, pero... A ver. Nada, chicos, tío. Soy unos... Tío, en serio. Ayudarme aquí. Ayudarme aquí. Bueno, ya está. Ya está, pues poco a poco, ¿no? Al menos me están consiguiendo aquí a... Me están volviendo a reconquistar Scania. Y si yo le ataco ya aquí, ¿no? Sí, aquí sí, aquí sí. Aquí dice que lo ganaría. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Tenemos más soldados. Tenemos más soldados y encima tenemos, pues, la ventaja defensiva, supongo. Así que vamos a vencerle. Mayoría de edad de Fernando. Con su mayoría de edad crecen tan rápido que era el creador de fortuna. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a ver. Vamos a parar. Supuestamente tenía un matrimonio. Se lo vamos a mandar. Dice que excelente. Esta batalla ya la hemos ganado. La hemos hecho bastante, pero bastante, bastante, bastante pupa. Hemos vuelto a conseguir... Hemos conseguido a Scania. Y ahora vamos a ir a por su capital. Aparte es que se han quedado en la misma... En la misma basura, ¿eh? En la misma basura, Diego. Ahora vamos a ir por estrategia, ¿no? Coste del Causas Bellis, ¿no? Venga, vamos a ir por la rama de estrategia. Estos están yendo por tierra. Son 800. No, si es que ya se han quedado... No, son 800, no. Son menos. Son 400 los que se han quedado. Porque si nosotros nos vamos aquí a la batalla... Ah, bueno, es porque no ha venido su aliado, ¿eh? También. Su aliado ha sido un cobarde, tío. O es un cobarde o... Vale, van a intentarlo... Ah, no, están aquí. Están aquí, están aquí, están aquí. Estamos sufriendo ahora nosotros también el asedio. Es un asedio que... ¿Nos lo vamos a permitir? Sí, no, no. Se están marchando, ¿eh? A ver, a ver qué es lo que quieren hacer. Se están juntando, se están separando... Algo raro están haciendo. No, no os vayáis todos, ¿eh? No, no, no. Espérate, espérate. No... No, no, no. Bueno, ahora ya sé. Ahora ya sé, tío. Yo quería... Yo quería que por lo menos os quedaría ahí... Algunos allí intentando conseguirlo, tío. No, pero... Nada, pues todos vamos a ir a la batalla. De hecho... Sí, sí, sí. Es que nos van a quitar otra vez Scania, tío. No me lo puedo creer. Vamos. Vamos. Dale un buen toque. Vale, ahora ya. Sí, ahora vamos a ir a por la capital. Vamos a ir a por la capital. 78%. Ahora ya se han quedado, se han quedado en la chusta, tío. Se han quedado en la chusta. Ya no lo van ni a intentar. Y yo creo que ya no tienen soldados ni para intentarlo. Ya está, chicos. Entonces, esta batalla la hemos ganado. Aparte de que le hemos hecho bastante daño, pues... A un condado, a un ducado bastante fuerte que tenía... Que tenía Escocia, ¿sabes? Suecia, coño. Escocia. Estoy yendo a otras islas, tío. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento, estoy muy contento. Sí, señor. Ahora, estos de aquí, ¿quiénes son estos? Estos le están declarando la guerra. No, tampoco es una declaración de guerra. ¿Qué son? Entonces, son... Son... Asaltantes. Mira, ni con tus amigos has podido contra mí, chacho. Que me he buscado un aliado muy fuerte. Y lo había hecho, vaquita. Ahora vamos a solucionar eso del... Del dominio extra. El dominio extra va a ser este. O este. O este. Pero no se lo pienso dar al mismo, ¿eh? Se lo pienso dar a otra persona, ¿eh? Voy a tener a otro vasallo, posiblemente. Ya no voy a tener cinco. No, espérate. Tengo cinco. Tengo este, 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 este. Y este solamente tiene esto. Este solamente tiene esto. Y este solamente tiene estos dos. Y este de aquí tiene estos dos. ¿Cómo me llevo con él? Que me llevo bien. Le vamos a dar este. Le vamos a dar ese. Escaña bajo asedio. ¿Cómo se atreven? Espérate, que ya se han rendido, ¿eh? Se han rendido con un 90%, ¿eh? Pues, ahora, imponer exigencia, ¿vale? Conservo el ducado. ¡Victoria! Disolvamos nuestro ejército. Y vamos a solucionar, vamos a solucionar el tema del ducado extra, que se lo vamos a conceder a este buen hombre. Le vamos a caer mejor. Y él también va a ser, va a ser más fuerte. ¡Victoria! Elegir piedra rúnica. Sí lo vamos a hacer ya, ¿vale? Vamos a elegir una piedra rúnica. ¡Tacatán! Venga. Elegir una piedra rúnica, que ya sabemos que nos da mucho... Bueno, por 50 que sí tenemos. Piedad y demás, ¿vale? Entonces, al mejor enemigo que aniquilé, al Yard Frank. ¿Freewreck? No me acuerdo, este. Ah, sí, este sí. O, ¿cuánto quieres que pague? Bueno, al mejor enemigo eliminado. Sí, sí, sí. ¿Y dónde? ¿Dónde? En Scania, tío. En Scania. En Scania. Y así van a ser las cosas, chicos. Y así es como van a ser las cosas. Tenemos... Tenemos ahora mismo la posibilidad de crear el reino. No creo. No creo que tengamos la posibilidad de crear el reino porque nos falta todavía uno más. Uno de estos dos, una batalla más. O sea, que dentro de tres años, dentro de tres años, vamos a poder crear el reino de Dinamarca. Ojo. El reino de Dinamarca. Y nuestros soldados ahora ya tenemos 3.700 soldados. Esto va bien, ¿eh? Esto va bien tampoco, ¿eh? Mi gloria es conocida por todo el mundo. Hemos conseguido ilustres. Ahora ya sé que podríamos luchar por un condado entero. Ya sé que podríamos luchar por un condado entero. Bueno, qué bien, qué bien está yendo esto, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Y mi hermano está por aquí. Qué bueno, está creciendo él solo. ¿Le dejamos? Ah, no. Fíjate. Y si encima él muere... Es que ni siquiera se ha casado ni nada, ¿eh? Pues podríamos hacerle una conjura de asesinato. A ver quién... Es que si él muere, yo lo heredo. No lo sé. Oye, yo tengo concubinas, ¿no? Sí. No, no tengo concubinas. Voy a tener una penalización por concubinas, ¿no? No. Ah, pues... No tengo una penalización por concubinato. Por debajo de las concubinas, sí. Puedo tener. No hay nadie disponible. Ah, es que no hay nadie disponible, macho. ¿Y por qué no hay nadie disponible? Aquí en la corte no... Este lo vamos a reclutar. Y no podemos celebrar... Mira, vamos a celebrar un banquete. No. ¿Perderás estrés? No perderás estrés porque soy tímido. Vale. Lo de la cacería, sí pierdo estrés. De ir de peregrinación. Eso también lo podríamos hacer. Y decidir de ida personal. Pensar sobre invitar pretendientes. Invitar a los nobres. No hay nadie interesante. Bueno, a ver. Hay una cosa interesante que posiblemente sea la del tema de los caballeros que ya hemos conseguido. Este lo vamos a obligar. 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 Tu hijo Fernando y campeón. Sí, vamos a obligarlo. Este es mi heredero. Prohibirlo. Tu vasallo y campeón. Sí. Tu campeón también. Ahora. Todo el mundo tranquilo y en paz. Pues ¿qué podríamos conseguir de mientras? Mi talentoso vasallo. Mi vasallo cacique Heer que ya demostró... Ha demostrado ser muy capaz especialmente en asuntos discretos. Hay una serie de proyectos que quiero llevar a cabo en el cacicazo de... De Bertrus Argur. Con vuestro permiso, naturalmente. Tomar rienda, Heer Hill... O... Los va a ser ellos no deberían de tomar tantas libertades, ¿no? Pues bueno. La verdad es que él... Habíamos tenido una buena experiencia con él. ¿Vale? Entonces, aunque gastemos un poquito de... De fama, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues... De prestigio, pues... Lo vamos a dar, ¿eh? Venga, ya está. Listo. Así nos llevamos un poquito mejor con él. Y fíjate, tío. Qué fuerza tiene este. 5.000. Este, como se le vaya la olla y me quiera... Ostras. Espérate. Tío, he visto una cosa que no me ha gustado nada, ¿no? Compasivo, arrogante o insensible. Que siga compasivo, tío. Mi antiguo... Mi antiguo... Mi antiguo... Mi antiguo... Mi antiguo... Mi antiguo señor ha desaparecido. Chicos. Ha desaparecido mi antiguo señor. Este hombre, el de Suecia, se está haciendo muy fuerte, ¿eh? El señor de Suecia se está haciendo muy, 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 muy fuerte, ¿eh? Y eso es un peligro, porque nosotros estamos en el punto de mira de Suecia, ¿eh? Si consiguiéramos... Uf, tío, es que está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Y estas tierras son nuestras por Dinamarca, ¿vale? Tenemos que conseguir arrebatarle a este hombre ya esas dos tierras, como sea. Bueno, aunque sea solamente una. Y luego intentar comer territorio por aquí, por los alrededores, ¿eh? Este hombre tiene... Este hombre tiene pinta de cadáver, ¿no? Este hombre tiene pinta de cadáver. No es por nada. Que ya tengo cuatro mil y pico. Es que... Yo también me estoy poniendo muy tocho, ¿eh? Pero es que el rey... El rey es que está tochísimo. El rey está tochísimo, tío. Y aparte es que se ha quedado la mego en esta parte, ¿verdad que sí? Se ha quedado... Es que se ha quedado hasta con esta isla, tío. Se ha quedado con también esto. Uf, tío. Qué susto. Qué susto. Qué susto me está dando esto, ¿eh? Esto me está dando mucho miedo. Y esto no tiene... Este no tiene ni batallas ni nada, ¿no? No. No tiene nada. Y este tiene mil cien. Y este tiene setecientos. Este... Pues estos van a... Estos van a ir cayendo, ¿eh? Esto me interesa que vayan cayendo ya. De hecho, es que... Creo... Creo que por necesidad imperiosa... No por nada, sino porque es que tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Tengo mucho, 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 mucho miedo, ¿eh? Porque Suecia se ha puesto... Se ha puesto muy fuerte. Pues no, no, no me lo puedo pensar, ¿eh? Entonces vamos a ir quitando territorios. Que estos que son débiles. Que están tocadillos. Vamos a ir quitándoselo a Suecia. Entonces vamos a conquistar este... Este ducado. Vamos a coger aquí... El punto de reunión. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a reclutar los soldados. Y eso nos divide en dos. Ya se nos empiezan a dividir en dos. Y sin pensárnoslo... Es que nos vamos a ir directamente a la capital. Uff... Es que esto está... Esto está complicado, ¿eh? Esto está muy complicado, muy complicado, ¿eh? Lo bueno, lo bueno es que el ducado... El ducado de Suecia, este... Lo habíamos dejado bastante tocado, ¿eh? Por eso a lo mejor tampoco se va a atrever ahora... A lo mejor Suecia a atacarnos porque... Porque a lo mejor él tampoco está a tope de soldados... Por culpa de eso, ¿sabes? El cacique no ha sido ganado... Pero es que está en un 99. Entonces vamos a coger ya nuestros vasallos... Tenemos 100, 99, 69... ¿Y este cuándo le voy a poder ganar, tío? A este vamos a ganárnoslo ya... Por aquí... Por aquí... Venga, vamos... Vamos a ver... 250... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Ojo, también vamos a hacer una cosa, ¿eh? Para que no han atacado ahí... Es que ya empezamos... Ya podemos construir algunos edificios... La empalizada ya está hecha... Vale, perfecto... Entonces vamos a hacer más... Esto nos daría más dinero... Pero es que no... Venga, acampamentos de guerra... Gastamos... Sí... Sí, lo podemos hacer... Y lo vamos a hacer... Y de hecho... Escania... Que también es uno de los lugares así... Más... Potentes... Vamos a construir... Bajo... Bajo asedio... No, pero ya se ha quitado el asedio... Ya se ha quitado el asedio... También vamos a construirlo... Don de marcialidad disponible... Dice... Dureza de la caballería ligera... Rapidez de movimiento... Velocidad naval... Eficacia de armas de asedio... No, no tenemos armas de asedio... Tácticas partas... Persecución... Persecución... Daño... Y esto es... Rapidez de movimiento... Pues bueno... Por lo menos vamos a ganar... Rapidez de movimiento... Pantalla de descarga... Muzadores... Tío... Creo que sea... Hemos perdido prestigio y dinero... Por eso... Porque estamos construyendo cosas... Que luego a la larga... También nos va a dar más soldados... Que nos van a hacer falta... Pero bastante falta... Sobre todo para la Suecia... Que es que se está poniendo... Se está poniendo peligrosa... Pero... Pero... Pero que súper mega peligrosa... Y aparte... A ver esto cómo están... Esto también... Uff... Estos están fuertísimos tío... Estos están fuertísimos... Pero por qué... Porque son... Contra... ¿Con quién están aliados estos tíos? Con estos de aquí... Que son los asientos... No te creas que es mala idea... Tiene la paz blanca... Tiene una plaza... Vale... ¿Y estos quiénes son? Hemos ganado... Espérate... 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 Que hemos ganado... Hemos ganado... Vamos a imponer la exigencia... Y ya tenemos un territorio más... Disolvemos ejército... Hemos ganado... Hemos... A ver... A ver... Prisioneros 2... Vamos a ver si podemos... Pedir dinero... 10... Sí... Bueno son... ¿Y este? Nada... Y nos dan... Esto... Pues listo... Pues lo sacrificamos... Lecciones del pasado... Ganas estudio de una batalla antigua... O... Fijaros tío... A ver... Debo ganar estrés... O rendirme... Espérate... Intento traducir el viejo pergamino... Eh... Descubro fragmentos conocidos antiguos... Vale... Un 60%... O... Debes ganar estrés... O rendirte... Vale... Entonces... Venga... Vamos a jugárnosla... Y lo descubro... O no lo logro... Venga... Vamos a ver... Cae la noche... Se va... Y se va reduciendo... La única vela que ilumina... El escrito que tengo delante de mí... Cuando parpadea por una... Por última vez... Y me deja oscura... Los secretos del pergamino... Siguen... Sin... Y gano estrés... 30... Y tengo un 90%... Hmm... Lo hago... Ganaré estrés... Pero por lo menos... Creo que lo voy a conseguir... La acción es del pasado... Se resiste a compartir sus secretos... A pesar... Entonces... ¿Qué dices? Que no... Que sí... Se describe... Ah, no... Espérate... Eh... Cuanto avanza la noche... La historia más increíble va apareciendo ante mí... El pergamino se describe... La batalla de... Gai... Gai Shia... El comandante Han Shin... Rompió la moral del enemigo... Haciendo que sus hombres cantaran... Canciones de... Reino... De... De reino enemigo Shu... El comandante Shin Yu... De Shu... Escapó... Con una pequeña fuerza de hombres leales... Pero al final... Fueron perseguidos y derrotados... Estudió la batalla... Y ganó 100 de... 100 de experiencia... Perfecto... Entonces nosotros vamos a coger... Y vamos a irnos... A una cacería... Para bajar estrés... Y a quien no le gusten las cacerías... Que se aguante... Macho... Prisionero ejecutado... Y prisioneros... Eh... Perfecto... Entonces estos... ¿Por qué son tan... Sumamente polludos? Tío... Estos... Estos son... Uf... Estos son los poderosos... Tío... A ver... ¿Dónde están estos? A ver gente... Se ha buscado... Se ha buscado un aliado... Pero bueno... Bueno... Este se ha liado... Este se ha buscado una buena defensa... Contra Suecia... Nosotros estamos intentándolo todavía... Después... Esta... Estos también tienen una alianza... Que los tienen contra los de arriba... Que son 700... Son 1400... Y nosotros somos... Somos 4000... Por lo cual... Bueno... 4000... No... Espérate... Es que... Esto de aquí... Vamos a crearnos un nuevo vasallo... Posiblemente... Tenemos 5 vasallos... Creamos el sexto... O no... O se los damos a uno de estos dos... Vamos a dárselo a este... Aparte le caemos bastante bien... Vamos a dárselo a este... Cada plan... Cada plan... No... Espérate... 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 No... Vamos a crear... Vamos a crear... El tercer... Un ter... Un... Vamos a ver... Un sexto... Un sexto... ¿Vale? Entonces... Barskorn... Es el mejor... Tío... De todos... Y... Y tiene nuestra misma... Nuestra... Nuestra misma fe... Y cultura... Así que... Con un 17... Chico... Vas a estar aquí... Chico... Ya eres un vasallo mío... Ya vas a ser vasallo mío... Estamos en la cacería... Se agacha a mi lado... Sopesando su propia lanza... ¿Vale? Entonces... O ganamos... Amistad con ella... Que ya tenemos todo... O gano yo prestigio... ¿Vale? Un gano yo prestigio... Por supuesto... ¿Cuánto falta? Catorce meses... Falta un año prácticamente... ¿Vale? Volvemos a casa... Reivindicado... Perfecto... Hemos ganado estrés... Y hemos ganado bastante prestigio... Tenemos 500 de prestigio... Sí señor... Y nos falta un año... ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o no esperamos? Bueno... Eso... Lo resolveremos... En el próximo capítulo... Chicos... Espero que os haya gustado... Este capítulo... Y... El próximo día... El próximo día... Vamos a tener bastante cuidado... Con... Con Suecia... Vamos a ir intentando... Rodear todo lo que él no tiene... Para algún día ser lo suficientemente poderoso... Y aparte de que... Yus... Yuslandia está... Yuslandia va a ser conquistada... Yo creo que ya en el próximo día entero... Ay... Se ha hecho un nuevo aliado... Y poderoso... Bueno... Ya se verá... Ya se verá... Ya se verá... Esto se empieza ya a complicar... ¿Vale? Pues chicos... Espero que el próximo día... Sigáis viendo nuestros vídeos... Y hasta la próxima chicos... Hasta luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!